Hola, bienvenidos a Cocinando con Darth Baker. Hola, bienvenidos a Cocinando con Darth Baker. Y bueno, ahora regreso a Toluca, de hecho, fuera de mi estado natal, aquí es donde más tiempo he vivido, en otros periodos, de hecho me gradué de aquí, entonces, bien, se siente bien regresar a Toluca, ¿no? Entonces, antes de empezar, vamos con los saludos, primero que nada, saludos a mi esposa y a mis hijos, saludo al Javir, que mira, por aquí anda, a ver güey, ¿dónde estás? Anda por ahí el carro. Bueno, ya saben, que me acompaña aquí, Cocinando el buen Javir. Y pues ahora tengo muchos nuevos seguidores, mucha gente nueva que he estado conociendo en esta nueva etapa, entonces van una lista larga de saludos. Primero, a mi nuevo equipo, saludos a Diego, saludos a Querandi, saludos a Andrea, también saludos a, pues todos los que volví a encontrar en esta nueva etapa, saludos a Norman Allen, saludos a Celsos, saludos al Rans, saludos a Marcelo, que es parte de los que se integran en la ficha, y, pues nuevos seguidores, como en este caso, Noelia, que es una compañera, que su papá es de Tulancingo, y también me dijo que haga guajolotes y que le lleve dos, uno para ella y uno para su esposo. Saludos a quien más, a Pati, la gerente de Recursos Humanos, que también se suscribió al canal, saludos a Jaciel, saludos a Toño, saludos a Diego, a Lalo, a quien más se me está olvidando, está Martín, está Jorge, está Guillerme, que es un brasileño, este, que es muy, muy cagado, muy buena persona. Y, bueno, todos los que se me estén olvidando ahorita, una disculpa, pero, pues saludos a todos los nuevos, este, socios, no socios, porque no les doy ni madres, seguidores de este canal. Entonces, pues se siente bien estar de vuelta, y vamos a empezar con los ingredientes. Para esta receta vamos a ocupar azúcar refinada, más o menos unos 210 gramos, vamos a ocupar 200 mililitros de leche, vamos a ocupar 60 gramos de mantequilla, 3 huevos, vamos a ocupar harina, creo que son 300 gramos, ahorita les voy diciendo, polo para hornear, 3 manzanas, y con eso tenemos. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestras manzanas, y las vamos a picar en cuadritos, después, en un sartén, a fuego medio, vamos a poner a derretir los 60 gramos de mantequilla, y vamos a agregarle 90 gramos de azúcar refinada. Ya que se esté terminando de derretir la mantequilla, vamos a agregar nuestros cubos de manzana, y lo vamos a cocinar a fuego medio durante unos 10 minutos. Gracias. 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 Ok, pues ya acabamos de guisar nuestras manzanas durante 10 minutos a fuego medio, si dieron cuenta, se soltaron mucho jugo, y que sigue, pues vamos a hacer la masa, pues de hecho vamos a preparar todo. Vamos a echar aquí 3 huevos con 150 gramos de harina, digo de azúcar, los vamos a batir bien, después vamos a incorporar 300 gramos de harina y 15 gramos de polo para hornear cernidos, los vamos a batir, vamos a agregar 200 mililitros de leche, vamos a batir, posteriormente vamos a incorporar nuestras manzanas, y eso lo vamos a vaciar en un molde enharinado. Gracias. 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 Bueno, pues ya acabamos nuestra mezcla, si se dan cuenta es una mezcla homogénea, que vamos a hacer, vamos a precalentar el horno 180 grados, y vamos a vaciar esto en un molde, lo pueden hacer en un molde con la pared desmontable para que lo puedan sacar, yo en mi caso lo voy a hacer en un molde cerrado, así sólido, y lo vamos a hornear durante 35 minutos, o hasta que esté doradito, a 180 grados centígrados. Gracias. 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 seco, está bastante bien de humedad la manzana le da un toque bueno está muy bien de dulzor, voy a tomar tantita leche entonces bien, parece ser que si no salió sale bueno pues esto es todo, muchas gracias por haber visto este video, por favor no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la siguiente